En esta ocasión yo salí de la terminal 5 y voy a estar tomando este transporte, se llama Fly Away y yo voy a ir a... Esta es la estación, es la estación principal, se llama Dream Stay Action, esta es cerca del centro y básicamente lo único que hay aquí es como trenes, hay como buses, cosas así y desde el aeropuerto hasta aquí son como unos 35-40 minutos dependiendo el tráfico y cuesta 10 dólares y lo pagan al llegar. Entonces yo me dirijo aquí a este lugar y voy a rentar un carro y aquí está. Bueno, ya llegué aquí en donde voy a rentar el carro y voy a rentarlo solamente utilizando una licencia temporal y una tarjeta de crédito. Que tiene mi nombre y utilizo esta porque esta te da la celebranza gratis, mi licencia temporal es esta. Ahí está la licencia temporal que voy a estar utilizando y el carro lo voy a rentar en mi compañía Purpose, en esa compañía. Entonces este es el carro que voy a rentar. Va muy bien, con la cinta se encuentra aproximadamente. Pero este es el carro, no es el sitio, me acaban de decir y si me lo voy a revisar. Este nuevo carro es de tres puertas. Tiene una aquí, otra y la de la. Tres puertas, más y una puertas. Es como la licita este el carro. Bueno gente, saludos para todos. Hoy es 4 de abril, estoy en Los Ángeles, California. Estoy en el carro que renté en el que les estaba mostrando ahorita. Nuevecito, cero millas. Vamos a hacer un viaje muy especial porque tengo pensado ir, conocer a una persona, buscar a una persona. Entonces pues vamos, en camino. Les voy a mostrar un poquito afuera como se mira. Que bonito es Los Ángeles, siento como si estuviera en México. Así es que vamos. Recuerda que me puedes seguir en Instagram y en Facebook como Viaja y Vive Sin Miedo. Esto es una de las cosas que más me gusta de Los Ángeles, estar en una carretera y mirar así una montañita así, con esas palmeras al final por allá. Bueno, una de las cosas que me di cuenta es que aquí está muy cara la gasolina, siempre lo he sabido pero miren. Está en 3.95 la regular. California tiene unos paisajes y una diversidad tan grande. Miren que hermoso lugar este. California me encanta pero es muy caro, está muy caro California. Quisiera que pudieran ver esto con sus propios ojos, la imagen de la cámara no hace justicia con estos colores tan hermosos, con estas montañas. Bueno, miren por aquí ya se mira algo relacionado a lo que vengo a hacer. Todo esto que está aquí. fin, todo esto que está acabando de pasar. Entonces vamos a hacer tan interés. Todo eso es Os or yourWhat. ownersiaron la imagen. Ag스럽esta. Puede, se está, nada más. C grace puede ser. Entonces ese es el carro que traigo Es un carro del año Me la dieron con 25 millas Y como pueden ver Me estoy quedando en este Un motel 6 Y ya fui a hacer el check-in Cualquier identificación es válida Solamente necesitan una tarjeta de crédito débito Me tocó el cuarto 2.39 Ya tengo aquí la llave Luz verde, abrimos Y Este es el cuarto, una cama Y vamos a hacer un tour Para ver que es lo que tenemos Tenemos esto Aquí ya había entrado Tenemos una tele Tenemos esta pequeña cocina Micro Estoy cargando la batería de la cámara Para lavar los trastes Tenemos este refri Tenemos el baño Está bien Por el valor de 40 dólares Tenemos esta mesita Estoy cargando mi cargador portable Y voy a cargar mi teléfono Ahí estoy yo Entonces pues vamos a hacer un recuento bien rápido Salimos de Chicago A las 7 y 45 De mi casa Fuimos hasta el aeropuerto En el aeropuerto Hicimos el pase Por revisión No tuve el tiempo de grabar Cuando la persona me revisaba mi ticket Y mi pasaporte Ya iba un poco tarde Cuando ya me empecé a grabar Ya había pasado Porque no había mucha gente Fue el proceso muy rápido Entonces solamente utilicé mi pasaporte Y mi pase de abordaje Que ya saben que les recomiendo La compañía Spirit Es la compañía que les Que les recomiendo Primero porque es muy económico Entonces En la descripción Les voy a estar dejando El enlace directo Para que puedan comprar sus tickets Y cuando llegué A Los Ángeles Bajé Y pudieron ver Que absolutamente No te revisa nadie Cuando tu bajas del avión Entonces Les mostré también Cómo están Separadas En un aeropuerto Diferente Las terminales En este caso No recuerdo Pero Era de Yo llegué en la 5 Estaba la 4 La 3 La 2 Y la internacional Que está completamente Separada Del aeropuerto Nacional Entonces Después de eso Me subí en un bus Compré este ticket Que es este Para El Se llama Flyaway Que es una Compañía De autobuses Que me llevó Al Union Station Y ahí fue Donde renté El auto El auto Que pues ya Les mostré Que era Cerro millas El costo Por el auto Fueron Aproximadamente 150 dólares Entonces Creo que es Un buen precio Lo voy a utilizar Al menos 3 o 4 días El precio De 150 Es por una semana Pero si tú Lo utilizas Menos tiempo Pues te regresan La diferencia También No hice No tomé El proceso De cómo era Lo del carro Pues porque Simplemente Yo ya había hecho La reservación En internet En mi página En mi canal De YouTube Hay Cómo es que se hace Todo este Proceso Entonces Yo ya había llenado Toda mi información Tú puedes utilizar Una licencia temporal De aquí De Estados Unidos O puedes utilizar Incluso una Licencia De México Pero necesitas A fuerzas Una tarjeta de crédito O tarjeta de crédito Si no tienes Un número De seguro social Válido Puedes obtenerlo En Banco de América O en Chase Con una Tienes que dar Como un depósito De 100 dólares Y con eso Puedes adquirir Una tarjeta de crédito Y así puedes Comenzar a hacer Tu crédito En este En ahorita Yo tengo 645 puntos El año pasado Tenía 675 Pero he hecho Préstamos He sacado Más tarjetas He incrementado Mi crédito De tarjetas Entonces Cuando tú haces eso Hace que tu crédito Baje un poco Pero pues después Sube más rápido No tarda tanto tiempo Entonces Llegué al hotel Ya estoy por aquí Ya les tomé Unos videitos De mi camino Hasta aquí Y al parecer Mañana Estaré Haciendo Esto Que tenemos Pensado hacer El camino Que tenemos Pensado hacer Incluso ahorita Estoy viendo Que no tengo Nada de señal Aquí en donde estoy Me estoy dando Apenas cuenta No tengo señal En mi teléfono Y miren Lo pueden ver ahí No tengo señal De teléfono Nomás dice El nombre De la compañía Pero no No tengo señal Voy a conectarme Al wifi Porque les quiero Mostrar algo Escucharon Dos sonidos Estoy intentando Contactar A una persona A una persona Que vive Cercas de Esta área Esta persona Déjame que se conecte Al wifi Aquí ya está conectado El wifi Bueno No les voy a enseñar Mucho Pero Por aquí está Ahí está Esta es la persona Esperamos Si podemos Conocerla En el próximo video Que va a ser Muy muy importante Vamos a ver Vamos a ver Si la podemos Encontrar Mañana A ver si se puede Enfocar Es una persona Súper Súper Humilde Es una persona Que a pesar De tener Cien mil Suscriptores Los pies Los sigue teniendo Sobre la tierra Y eso es algo Que hace crecer La hace crecer A ella Entonces pues Nada Recuerda que me puedes Seguir en Instagram Y en Facebook Como Viaja y Vive sin Miedo Chau Chau